Finalmente dimos con Ezequiel, hubo un llamadito a la familia de que estaba en el sector de la quema una persona deambulando, pidiendo agua, en estado bastante desesperante. Y bueno, nos constituimos junto con la familia en el lugar y damos con Ezequiel. ¿Cómo lo encontraron? ¿Dijo algo? ¿Se encontraba perdido? ¿No entendía dónde estaba? Y al momento estaba medio perdido en tiempo y espacio, así por eso requerimos la ambulancia y en él refiere haber caminado. Caminado, caminado, por las cámaras y por los testimonios que hemos obtenido, caminó por lo menos pasando el límite de Vallablanca. ¿Reconoce a la familia la reconoción en ese primer encuentro, a los padres? Sí, 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 los reconoce. ¿Y le presentaba algún tipo de lesión, alguna herida visible? Y tiene un fuerte golpe en la pierna, un golpe viejo y producto de esta caminata se le agravó la situación en la rodilla y bueno, tiene llaga en los pies y una deshidratación evidente. ¿Alcanzó a explicar algo de por qué no había regresado a su casa, por qué había salido y siguió caminando sin rumbo? No, hasta el momento no hemos profundizado en esa situación. ¿No conecta, digamos, con la realidad del todo, por llamar de alguna forma? Sí, 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 ya ubica, ubica, ubica a la familia y bueno, llorando, ¿no? ¿Está con su madre? Sí, sí, está acá en la comisaría. ¿Está angustiado? Sí, sí, está angustiado. El comisario, ¿se pudo establecer si él, porque se había hablado que había ido hasta la zona de Villarino y que había regresado o no? ¿Siempre estuvo aquí en el partido de Bahía? No, él exactamente hasta dónde llegó no sabe, pero sí, los límites de Bahía los pasó. ¿Los pasó y había regresado? Y regresó. ¿Y todavía no recibió asistencia médica? No, está llegando la ambulancia. ¿Él dijo que tenía pensado volver, volvía a buscar a su familia cuando estaba en la quema o qué hacía ahí? ¿O no supó decirlo? No, ya no sabía, ya no sabía, ya no sabía. ¿Estaba con la misma ropa con la que se había desaparecido? Con la misma, con la misma ropa.